y de Pampa del Indio provincia de Chaco, República Argentina tenemos el gusto de enviarles nuestros cordiales saludos Felicitaciones a la Alta Casa de Estudios que es el huracán del país hermano de Nicaragua. Así que nuestro más sincero agurio y fuerza a seguir adelante en este camino de la educación para nuestros pueblos originarios en América. Chajarata, Anachek, muchas gracias. ¡Gracias!